Se trata de un encuentro de peronistas que justamente esta mesa nacional ha denominado Encuentro por la Unidad, Construyendo Diálogos, y tiene que ver con la posibilidad, digamos, de que desde Catamarca, en Catamarca, podamos empezar a trabajar en esto de sostener fuertemente la unidad del peronismo, incorporar, empezar a trabajar para incorporar a aquellos compañeros que hoy, ya sea de manera individual o a través de alguna estructura o algún partido, no están adentro del partido, de manera de que cualquiera sean nuestros candidatos en el año 2019 tengan el apoyo de todo el peronismo en su conjunto, que tengan la tranquilidad de saber que todo el peronismo está en columna. Esas propuestas, digamos, que surjan de esas mesas son las que se van a incorporar en la propuesta que lleve adelante, o sea, que le presente a la sociedad argentina esa mesa de unidad, o sea, digamos, las candidaturas que surjan y ojalá así sea de esa mesa de unidad que va a llevarse durante todo este tiempo hasta que logremos y ojalá así sea la unidad para presentar una sola propuesta electoral en el año 2019. La propuesta que se le va a presentar a la sociedad argentina, digamos, lo que se refiere a Catamarca va a ser lo que se trabaje el día lunes en este evento. ¿Cómo ha tomado la figura de Cristina Fernández de Kirchner en el contexto nacional es una parte más de esta unidad? Los representantes, por decirlo de alguna manera, no quiero calificar, pero como para ser descriptivo, en esta mesa del día lunes, en esta mesa conformada a nivel nacional que va a estar presente el día lunes en Catamarca, bueno, están Daniel Rossi y Daniel Filmus y Santa María, que van a estar en Catamarca, digamos. Son un poco quienes, no un poco, son quienes desde el espacio de Cristina están sentados a esa mesa, desde el espacio de masa, podríamos decir, no quiero decir que son los enviados de masa, pero sí desde el espacio de masa, están Felipe Solá y Daniel Arroyo, por el sector de Randazzo están Alberto Fernández y el Chino Navarro, entonces uno mira y dice, bueno, ya por encima de esto no hay nada, ¿no? Después hay algunas cosas paralelas de algunos otros compañeros que están tratando de dar algo que suena muy a funcional al presidente Macri, entonces esta es la mesa que está trabajando para que podamos ser gobierno en el 2019. Gracias.